Música Aparece River, aparece el millonario, aparece el equipo del muñeco Gallardo en la cancha, en la noche de La Plata En el estadio Ciudad de La Plata que parece no haber sentido la caída del agua, de la lluvia de las últimas horas Impecable el terreno de juego Ha llegado River, Barovero, Mercado, Maidana, Junes Mori, Vangioni, Carlin Sánchez, Poncio, Rojas, Pisculichi, Teo Gutiérrez y Rodrigo Mora Allá va River para que trabajen los reporteros gráficos, los equipos en la cancha Quiere irse al vestuario River empatando el primer tiempo La tiene Barovero, Barovero que la pone para Maidana, Maidana para Barovero Barovero con la pelota, jugándola por baja la izquierda para Junes Mori, la tira el mendocino en gancha Peligrosamente contra el área, la perdió, es gol de Vera, Vera tiró, gol Estudiantes de La Plata a los 45 minutos clavados, Vera se durmió Funes Mori en la salida Hay que reventar para poder salir en ciertos momentos del partido Tengo lo sinó Funes Mori, metió un enganche, se avivó Vera, lo presionó Se la llevó, lo quemó a Barovero y marcó el gol pinchar Rata Gana Estudiantes de La Plata a Rero de Funes Mori, buena definición de Vera Estudiantes 1 River 0 ¿Cuántas veces dice en este primer tiempo juegan con su error? Minuto 5, minuto 10, minuto 15, minuto 25, 35, a los 46 Una podés pinchar a la platea, Barovero también Una podés pinchar a la platea, Funes Mori Enganchó para la derecha, no durmieron, lo presionaron, se la robaron Gana Estudiantes, gol de Vera 40 para Poncio, Poncio para Sánchez, Sánchez para Rojas Rojas cambia la pelota por abajo a la derecha para que se mande Mercado La tiene Mercado, acompaña a Mora, se mueve Teo Se abre Pisculi, lleva la pelota para Pisculi, tiene el zurdo, domina contra la derecha La perfiló para el área, rebotó la pelota en Rosales que marcaba, la baja Rosales Se queda la pelota para Sánchez, Sánchez que la pone para Mercado, viene Mercado Mercado contra la derecha, la tiene Mercado La soltó para Sánchez, colocó centro, Mora Gol, 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 River, Mora, Morita, Mora de cabeza, Mora de cabeza Una buena combinación de River por Rodríguez al centro, de Carlin Sánchez Se levantó Mora, Rodrigo, Mora, Mora, Morita, Mora en un partido bravo, pincha River Con el cabezazo de Mora, 7 minutos y medio, lo empató el equipo del muñeco River 1, estudiantes de la plata 1 ¿Se acuerda que le dije que el mejor del primer tiempo defendiendo había sido Sánchez? El mejor atacando había sido Mercado, Mercado, Sánchez, centro, Mora, cabezazo, gol Ausqui juega la pelota para Gil Romero, anticipaba Alanta, la tiene River Se agranda River ahora, la tiene Alanta Alanta juega la pelota para Teo, que la pone para Sánchez, Sánchez para Alanta Se quedó para Teo, Gutiérrez, Amaco, el cuerpo se la llevó Teo, que bárbaro Jugo la pelota para Sánchez, gol Gol, 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 derribar pegó en Junque Lo desacomodó al arquero Hilario Navarro en una jugada formidable de Teo Gutiérrez Quebrando la cintura, buscando el empate, el espacio, poniendo la pelota para Sánchez Sánchez sacaba un centro, se desvió y Junque lo desacomodó a Hilario Navarro Y a los 26 minutos River marca el segundo gol En contra de Junque, estamos en Rafaela o estamos en La Plata Estamos con el River ganador, lo dio vuelta River Gol en contra de Junque, River 2, Estudiantes 1 No, yo lo quise sacar a Teo, lo quise a Teo Gutiérrez por el amor de Dios Estamos entre nosotros, entre nosotros El culo que tiene River, no se puede creer Teo Gutiérrez, Sánchez, rebote, Junque ¿Qué va a hacer muchachos? Hay que esperar Pon yo que la pone para Teo, va saliendo Hilario Navarro Se termina el partido, será victoria de River Terminalo, aval Terminalo, aval, lo tiene que ganar River ganó, River Volvió a ganar el equipo del Murieco Gallardo por la Copa Sudamericana Lo dio vuelta con una gran personalidad El equipo del Murieco Si a River no lo matás Si a River no le jugás con un franco tirador Enfrente River siempre se levanta No sirve de nada generarle heridas a River Hay que matarlo Se levanta y te gana Se levanta, pone fútbol y te da vuelta a los partidos Ha ganado River aquí en La Plata Ha conseguido una victoria fundamental en los cuartos de final de la Copa Sudamericana El equipo del Murieco Gallardo Lo perdía y era bravo el partido del primer tiempo con el gol de Vera Lo empató en el segundo tiempo en el arranque a los 7 minutos y medio con el gol de Mora Lo dio vuelta Cuando Sánchez buscaba el centro pegó la pelota en Junque Se le metió a Navarro pero antes El genio de Teo Gutiérrez había armado una jugada extraordinaria Para que Sánchez llegara a posición de gol para que la pelota pegara en Junque Y para que terminara siendo victoria para River Lo tienen que matar a River para ganarle Se tienen que jugar con 3 francotiradores arriba a River para liquidarlo Si lo dejas grogui Se levanta y te liquida Lo dio vuelta el equipo del Murieco Gallardo Ha ganado River Se quedó con toda la plata el equipo del Murieco River 2, Estudiantes 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Ooooh yeah!